hola empezamos entonces vamos a abrir linkedin linkedin.com linkedin ya nos abrió bajamos un poco vamos a buscar un vídeo que no sea publicidad aquí está aquí tenemos un vídeo entonces lo que hacemos es darle clic en estos tres puntos y le decimos copiar enlace a la publicación luego abrimos una pestaña nueva y escribimos las palabras mágicas descargar vídeo de linkedin por acá lo tengo en mis recientes esta herramienta que yo utilizo se llama experts php pero el truco que les dejo es que si algún día esta herramienta se cae simplemente escriben descargar vídeo linkedin en google y listo lo importante o el truco realmente consiste en que lo que debemos copiar del vídeo es este enlace de la publicación que ya vieron de dónde lo sacamos entonces accedemos al enlace ahora hay otra cosa y medio truculenta que les quiero mostrar luego venimos acá damos clic derecho le decimos pegar luego le decimos download que en significa descargar bajamos un poquito aquí está aquí me dice download link en vídeo mp4 le damos clic ahí donde dice download link ahí está el vídeo que quiero entonces le doy clic al vídeo clic derecho y le decimos guardar vídeo como digamos que lo guardamos en el escritorio le damos en guardar es un número ahora me voy a ir al escritorio para que para que ustedes vean dónde queda el vídeo y aquí está el vídeo lo voy a abrir con windows media player ahí está y listo de esa manera descargamos vídeos que nos comparten o suben en linkedin ya saben lo que sigue me gusta suscribirse comentar decir gracias si les salve la vida por alguna razón me pueden patrocinar o invitarme un café en los comentarios les cuento un poco cómo pueden invitar un café o simplemente con comentar con darle me gusta con suscribirse les quedaría muy agradecido hasta una próxima entrega cuérense de hacer del mundo un mejor lugar yo estoy seguro que lo logro compartiendo este contenido con ustedes bye un momento veo que aún no te has suscrito al canal ni le has dado me gusta al vídeo eso hace muy triste a michi cambia de la cara a michi suscribiéndote y dándole al me gusta adelante si eso es muchas gracias